Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios ¿Qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente, como cada martes a las 11 en SaberSinFin.com en el programa En Análisis. Este día no nos acompaña Vicky Alfaro, mi gran y querida colega. Hola, hoy vamos a estar con un gran y queridísimo amigo mío para hablar sobre un tema que, bueno, ha estado ausente en los micrófonos un buen tiempo, pero hoy queremos abordarlo, porque además somos fanáticos de Hueso Colorado. Mi querido y queridísimo amigo Jorge Albelay, es un gran músico poblano. Bueno, no sé si naciste aquí Jorge, pero bueno, es lo de menos, el chiste es lo que has hecho y es un músico muy prolífico, con una participación muy importante en la música de rock aquí en Puebla. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre rock, pero en especial sobre una de las ramas, por así decirlo, del rock, que es el rock progresivo. Y bueno, no sé si ahorita esté de fondo una pisecita que le pedí a mi querido amigo David que esté ahí acompañándonos de fondo, una de las piezas icónicas de uno de los más grandes edificios sonoros en la escena del rock progresivo mundial, que es el Bigrupo del Alma, Jess, y creo que de muchos de nosotros. Así es. Porque hizo casi el soundtrack de nuestra vida, o gran parte del soundtrack de nuestra existencia. Nos está acompañando con Soundchaser, el cazador del sonido, una pieza muy intrincada, de una estructura muy diferente a lo que normalmente se puede escuchar en una pieza, digamos, normal de rock, ¿no? Que sabemos que toda pieza tiene una estructura, que en música se le menciona con la forma A, la forma B, luego la A se repite. Y más o menos en música, digamos, normal, entre comillas, sabemos que es predecible lo que viene en una obra musical, pero en el rock progresivo no sabemos exactamente qué es lo que viene. Pero bueno, antes de comenzar, digo, antes de continuar con esto, yo quisiera que Jorge nos saludara y que nos hablara un poquitito de él, haciendo una pequeña semilla muy rápida, ahorita que también entra aquí este sagrado espacio, queridísimo, amiguísimo, don Alejandro Rivera, que va a acompañar ahora platicando algo sobre música, especialmente sobre rock progresivo y a lo mejor sale algo de Hildegard von Bingen, no lo sé, algo por el estilo. Muy buenos días, tú sigues aquí, ¿sí puedes salir? ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Bueno, sí, para empezar, buenos días a todos, no puedes hablar de rock progresivo sin hablar de otras vertientes que lo precedieron. Efectivamente, el rock progresivo tiene esa estructura compleja, diferente, que ya no es la estructura típica de la primera estrofa, la segunda estrofa, idénticas prácticamente, luego un estribillo, digamos, la parte B, luego nuevamente la estrofa anterior, luego también la parte B y la estrofa final. Como podríamos, esta estructura es, por ejemplo, la estructura clásica de una pieza como Yesterday, ¿sí? Sí, como Yesterday, la estructura pop. Esa es la estructura pop, del pop rock, que desgraciadamente es el término pop, las televisores actuales se han dañado de ella para distorsionarla, y ahora le llaman pop por actor ser popular. O sea, el tema no hay que aclarar que el pop es un género musical, es una parte del rock, del pop, y no tiene nada que ver con Luis Miguel y esas cosas. Es otra cosa, es otra cosa el pop. Está persignante. Lo que pasa es que eso no quiere decir, no estoy tratando, por supuesto, de quitarle méritos, los pocos méritos que puedan tener esos otros músicos que no son de pop, sobre todo sus músicos. Sí, sobre todo sus músicos. Sí, pero ya dijiste, pocos méritos. Sí, sí. Pues debe tenerlos algunos, ¿no? Pero bueno. Oye, me gustaría que partiéramos para que... Definir a nuestros amigos, ¿no? Que nos acompañan desde la península de Kanchatka, pasando por Timbutú, así como quien va por las Islas Mamas hasta por acá, en Santa Rita Tlahuapa, tal vez nos escuche alguien. No, pero de repente nos mandan saludos de alemán y mecos por el estilo. Así que, sí. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir, Jorge, el rock progresivo? Es difícil pensar, quiero decirte que cualquier música es difícil definirla, porque es traducir un lenguaje a otro lenguaje. O sea, si no es en términos técnicos, es muy difícil definirlo. A grande razón yo te diría que el rock progresivo es la aplicación de las técnicas de composición de la música clásica aplicadas al rock. Esto está ligado con la historia del rock directamente. Hubo un momento en que los músicos, para empezar, la filosofía del rock en los años 60s era de creación constante, de estar haciendo lo que no se había hecho antes. Era una búsqueda constante. Cuando los Beatles, los Rolling Stones, todos los grupos de esa época, componían, estaban siempre pendientes de lo que hacían los demás para hacer lo que no se había hecho antes. Cosa curiosa, ahora es al revés, ahora se está viendo qué es lo que hicieron los predecesores para hacerlo nuevo y hacer un reprito. Entonces decimos, ¿cómo lo hizo Dream Teacher? Por ejemplo, ahora decimos que lo copiamos. Bueno, en los años 60s estaba muy virgen el terreno, es cierto, y se buscaba hacer lo que no se había hecho antes. Pero al principio fue en forma muy intuitiva, la mayoría de los músicos no tenían técnica musical académica, por decirle así. Pero empezaron a ingresar a finales de los 60s, empezaron a ingresar al rock músicos que ya traían ciertos estudios, que estudiaban. ¿Te acuerdas de alguno, por ejemplo? Key Demerson, por ejemplo. Él tocaba, por ejemplo, con el grupo The Nice, que todavía estaba, ese digamos, es un grupo parcialmente progresivo, de pronto todavía está en la psicodelia, y tenía una educación académica fuertísima como tecladista. Oye, y por ese entonces, incluso, dentro del otro género que sería, por ejemplo, el hard rock, que algunos llevaban un poco después el rock pesado, había también músicos de sólida formación académica. Por ejemplo, recuerdo a Rich Blackmore, no el guitarrista de Big Purple, que era un guitarrista clásico. O, perdón, un guitarrista de Focus, después el Jan Angerman, que era de los pocos guitarristas que tocaban en la UD. Sí, además, por ejemplo, en el caso de Rich Blackmore, que ya que lo mencionas, recordemos que Big Purple, antes de ser la banda de hard rock o de heavy metal, que algunos de la recordar, ahora ya lo ubican como un precursor de heavy metal, antes de ser esa banda, tuvo discos de progresivo. Estaba muy emparentado con el progresivo. Recordemos aquel libro, el disco, el libro de Talesín, que tiene una sección, que es un cuarteto de cuerdas, acompañando una guitarra eléctrica. Entonces, había mucho de la música clásica hasta que se estaba incorporando ya en aquel entonces. Recordemos también que había un grupo que se llamaba Exception, de los años 70. Exception. ¿No era francés? Exception. No, eran holandeses. Holandeses. Eran holandeses. A finales de los 60 este grupo estaba, a mediados de los 60 realmente, estaba haciendo adaptaciones de música clásica. Oh, sí, sí, sí. A instrumentos de rock. Pues los músicos decían, bueno, yo puedo tocar música clásica, vamos a tocar, lo primero que se te ocurre es, voy a tocar una pieza de Beethoven o una cosa de Mozart adaptado a instrumentos de rock. Sí, sí, sí. Y en un momento que dices, bueno, ¿y por qué no mejor hacemos nueva música para los instrumentos que estamos tocando, pero con todas las técnicas que ya aprendimos gracias al conocimiento de clásica? Y digamos que ese es así como va surgiendo el rock progresivo, alimentado también por una necesidad que había de legitimizar el rock. El rock en ese entonces era considerado como una música, la música de los chavos, la música de los jóvenes, ¿no? E incluso también era la chavice en aquel entonces, se le decía. Sí. Era la idea de que era una música, de devaluar la música, la gente de los medios en general, pues gente que de otra generación, como que no le daba mucho valor a esta música. Claro. Los jóvenes querían hacer algo más complejo por una parte, pero al mismo tiempo también querían legitimizar, diciendo, lo que estamos haciendo es arte, no es solamente diversión. O sea, ya pasamos la época del rock and roll en la playa, ¿no? Al estilo de los big boys, ya estamos en otro nivel. Bien. Pero que habría que comentar el hecho de que, no obstante que muchas de las raíces del progresivo se hunden en la música académica, digamos que no nada más clásica, sino barroca, medieval, incluso hasta renacentista, ¿no? Y bueno, incluso posterior, como las obras que hizo este gran maestro Frank Zappa, ¿no? Haciendo alusiones, Stravinsky, cosas por el estilo Schoenberg, ¿no? Yo creo que, aparte de la música académica, tiene, no dejan su raíz rock and rollera. Por ejemplo, recuerdo el disco este de, no me acuerdo si es Tarkus, donde una de las finales, de las caras que dice entonces eran discos de 78, este, digo, de 33, no me fui más atrás. Termina con un rock and rollito. Sí. Sí. Entonces, parte de, en el progresivo se conjuga el rock and roll, el blues, por ejemplo, por supuesto, el blues, la música académica, y todas sus variedades. Incluso hasta, hasta otras variedades, como incluso, el, 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 hasta el bosa, tal vez el jazz, el jazz, el. Sí, claro. Son más chin, por ejemplo, la gente, la gente de la sonda de Canterbury, la gente de la sonda de Canterbury en Inglaterra, tenía mucha influencia jazzística. Sí. Tenía mucha gente, ahí tienes, por ejemplo, uno de los grupos de, que más incorporó esto, el jazz, que era una buena parte de, de sus, de sus piezas, eran interpretaciones jazzísticas. Sí, sí. Estaba usando Robert Wyatt. Sí. Era gente que, o sea, que, que tenía muchos elementos de jazz. Y tenía la técnica de jazz. De hecho, si te fijas, vi una técnica de Robert Fried, en aquel primer, aquel lejano, en la corte de Ray Kahn, sí. La técnica que utiliza en, en, en la improvisación que hacen de, de, de Moonschild. Maravillosa pieza, por cierto. Es mucho, mucho de técnica jazzística. Hay mucho de jazz en, en, en esa pieza. La forma de ejecución, incluso el sonido de la guitarra, es típica de la, de la, de la hipertronix. No, no, me refiero, actualmente había una época de Moonschild. Ah. En esa pieza específica, si tú oís los oros de guitarra, ah, sí, 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 sí. Las partes de guitarra son, típicamente jazzísticas, hasta el sonido de la, de la Gibson se oye así, como jazzística. Sí. 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 No se oye totalmente rockera, es muy nostálgica. Bueno, para los que nos acompañan y no han conocido un poco a, no se han acercado a rock progresivo, el Robert Fried es, ha sido, y fue uno de los más grandes guitarristas en la, en la historia del rock progresivo, Robert Fried. De hecho, creo todo en la escuela, ¿no? Este, eh, en términos de guitarra, un virtuoso, un hombre que se caracterizaba, porque cada concierto salía casi, casi de Smoking, parecía como ejecutivo de empresa, tocando unas monstruosidades, junto con sus compañeros y puros, puros músicos de altísimo nivel. Uh-huh. Muy, cosas muy interesantes. Pero bueno, creo que tenemos que ir a una, a nuestra primera pausa y regresamos para que don Alejandro se incorpore aquí a la plaza, porque ya está imaginando el cañonazo que nos va a ventar, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos en unos segundos, no se bañen. Corporación, Corporación Inmanente, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios.